Claudio, Claudio, estás en comunicación. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Boisa. Gracias por tu llamado y disculpa por no poder ir a la radio porque estoy justo en actividad acá en Centro Gallego. Estoy con los chicos entrenando. Estamos hablando con Claudio Martínez, el campeón de boxeo nuestro, campeón, y que está organizando para los próximos días. ¿Exactamente cuándo es el festival que vas a hacer y dónde, Claudio? ¿Cuándo? Viernes 10, viernes 10, el próximo viernes 10, 21 y 30 horas. Va a haber 10 combates amateur acá en Centro Gallego, Avenida Galicia, 1.357. Una entrada popular de 100 pesos. Va a haber sorteos conjuntamente con el número de la entrada. Y bueno, esperamos un buen cabal de público porque lo venimos haciendo seguido y el compromiso de los gimnasios y de los chicos que pelean, la participación es muy buena también. Perfecto. Con un simple mensaje de WhatsApp al 156-1044-32, los dos primeros mensajes que nos lleguen ahora mismo. Le vamos a regalar una entrada a cada uno de los que quieran concurrir este viernes entonces al festival de boxeo que estás organizando. Con figuras que vienen asomando, Claudio. Sí, sí. Como todo gimnasio de acá de Santa Fe, siendo una de las provincias que mejor ejemplo pugilístico tiene, al siguiente sale algún chico que asoma y que da nombre. En este caso está el chico Castillo que está muy bien perfilado, está muy bien mirado. Y bueno, como él, vienen asomando otros chicos trabajando de la misma manera, ¿no? Perfecto. ¿A qué hora arranca entonces? Y repetime, ¿cuántas peleas van a ser el viernes? Hay 10 peleas amateur, horario de comienzo 21 y 30 horas, Centro Gallego, Avenida Galicia, 1.357. Bueno, y lo que me gusta, Claudio, es que seguimos organizando boxeo en Santa Fe. Sí, 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 sí. He tenido la suerte también ahora de abrirme un poquito en la parte aledaña a Santa Fe. Yo arranqué el 10 de febrero en el recordado boliche letual. Hice la presentación de Sergio Maravilla Martínez, una pelea profesional de mujeres y cinco peleas amateur. Y bueno, ahora hacemos acá en Centro Gallego y estamos pensando a futuro a ver cómo trabajar acá y en la parte aledaña de Santa Fe, ¿no? Bárbaro. Después te pasamos los datos a vos, pero ya te digo que Walter de Santo Tomé, DNI, 32.376.112. Dos entradas para él y las otras dos para Ariel Troncoso, que el documento termina en 9.67, que fueron los dos primeros en enviar mensajito aquí a nuestro programa. Las entradas de ellos en portería de Centro Gallego el viernes, ¿es así? Sin duda. Así será, presentando su DNI. Tendrán la entrada libre y gratuita como corresponde. Gracias por la atención y por estar siempre con la gente del Mundo del Voceo, Hugo. Por favor, Claudio, que salga todo bien. Un gran abrazo. Un gran saludo para todos ustedes y gracias por llamarme. Buenas tardes. Claudio Martínez organizando el boxeo para el viernes en Santa Fe, en contacto con nosotros.